Hola que tal, soy Cris Harris, bienvenidos una vez más, seguimos con Outlast 2 En el episodio anterior hemos quedado acá, luego de haber salido de la escuela y de todo el terror que habíamos pasado Con el pana este persiguiéndonos por todas partes, queriendo meternos la lengua en el culo Y del fastidio de la balsa que men, a mi esa parte de pana me estresó y me la di yo burda Así que esperemos que esta parte sea un poco más interesante en cuanto a la historia Porque ya vamos a llegar a lo que se supone que era la señal esa toda rara Y bueno, vamos a empezar esto de una vez, ah pero miren, antes de empezar, miren Volví a hacerme colitas en el cabello, no te metas conmigo, a mi me gustan, quédate la boca Ajá, entonces estamos aquí, ey ya va, graba eso Vamos a ver, está lloviendo, ah no, está lloviendo agua normal Lo que pasa es que en el recuerdo del pana estaba lloviendo sangre en la escuela Lloviendo no, estaba haciendo regada realmente Vamos a ver que fue lo que grabamos Play Oh, para no dejar rastros pilluelos, aquí tenemos otro video que no habíamos grabado, eh, que no habíamos visto Nada más, vainas en reversa Todavía no sé cómo diablos ver esa vaina Pero sé que en algún momento lo vamos a tener que ver Este, no había ninguna pila por aquí No, ok Ajá, así que este pana no quería dejar huellas Me parece que Blake no es tan inocente después de todo Nosotros tuvimos algo que ver con la muerte de Jessica Y el trauma nos atormenta, nos acompaña durante toda la vida Y por eso es que estamos como estamos desollados Vamos a ver ¿Esta es la torre? No, ¿verdad? No, esto es una casa normal Vamos a movernos rapidito Porque me quiero secar Estoy todo mojado No quiero agarrar un resfriado Porque si me escondo Y de paso me voy a poner a estornudar Ahí sí que vamos a estar bien jodidos ¿Puedo ir acá? No Se arrastra, mierda Ok, ok, ok Vamos a ver por dónde diablos Tenemos que ir ahora No ¿Qué coño fue eso? Gol, goza ¿Qué carajo? Hola Esto no luce nada bien ¿Y ese brother? Marico, escuché unas voces No sé, graba esta mierda ¿Esto es para grabar? No, esto no es para grabar Bueno, estos panes están muertos Así que no me enrollo por ellos Lo que si no veo es un coño, huevón Bueno, esta vaina mejor ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Un depósito de manos y pies Ya sé que se necesita una Vengo para acá Qué mal chiste lo sé ¡Mierda! El mío Qué horrible esta vaina, huevón No, y este Este se las vio peores Chamo Estamos en una especie de matadero O algo así Bueno, todo el puto pueblo Es un matadero Esta gente está loca Para la mierda Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Qué fue? Marico, el bicho me vino siguiendo todo ese camino Para cerrarme aquí, huevón Qué putica ¿Qué? Marico, hay alguien caminando por ahí ¿Vos soy yo? No, te veo por aquí mejor Marico, no, huevón ¿Qué es eso? ¿Se espila? Una hoja Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ok, este pan está muerto Por lo menos Vamos a parar Capítulo 13 Y con esas señales Habremos Habremos de saber Que está a un punto De irrumpir la zorra del infierno Mil aire cantará con el silbar Bla, 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 bla Si lo quieren leer Ahí lo tienen para que le pongan pausa Y se la vacilan Yo voy a seguir Marico Esto no luce nada bien, huevón Yo voy a dejar esta puerta abierta Porque si tengo que correr Como una enferma Que seguro que es lo más probable Que haya pasado Y esa cabeza Ah, ok La lanzaron de allá arriba Marico Por favor Oh, estoy quedando sin batería Yo espero tener baterías de repuesto Lo espero de verdad Lo espero demasiado Creo que debo tener como una Una o dos Lo que pasa es que esta mierda Tampoco me dice cuántas me quedan Por lo menos en altas uno Tú veías que si Marico, te quedan dos pilas Y tú Bueno, plomo Ya sé que me quedan dos pilas Puedo ahorrarlas y tal Por aquí no, huevón Aunque es como que Bueno, mira ¿Te acuerdas cuántas pilas agarraste? Sí, porque si no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Marico, recarga ¿Qué fue eso? Ocultarse, sí Vamos Allá va Déjame meterme un momentico, huevón A ver si viene alguien Ok, no viene nadie todavía Vamos, vamos para allá arriba ¿Está la escalera? No, hay una pilita por ahí Mal parado Marico, ¿cómo vas a ser así? Tú eres loco Oh, hay alguien ahí arriba Hay alguien ahí arriba Métate en esa mierda El mío Marico, lo oigo Lo oigo demasiado No sé si es eso, mame Ay, marico ¿Dónde está? No lo veo Creo que es No sé Voy a salir Uno Dos Tres ¿Qué carajo? Bueno, pasa para allá Odio esta mierda Lo odio Marico Estoy demasiado tenso Estoy demasiado tenso ¿Qué? ¿Quién habló? Creo que estoy haciendo demasiado ruido Creo que debería estar que se ha agachado Evitando mover estas cadenas Este marico no se agacha Hay alguien por ahí Oh, oh Ah, son solo cadenas No hay nadie Son solo cadenas Marico Marico, no No, 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 no No, 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 no De verdad que no ¿Qué? Saini la movió alguien el mío Alguien está jugando con esa mierda Yo voy cero pendiente meterle para allá Chamo, no, weón Hola ¡Suelta, cabrón! ¡Suelta! Ok, te espalda, digo yo Cabroncito Una vez que se mató ¡Suelta! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Vámonos pues! ¡Pero marico, espérame! ¡Si nos vamos, vámonos juntos! ¿Dónde estás, weón? Ah, sí, no por aquí ¡Pedazo de marico! ¿Cómo me salí así para cagarme? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No quiero estar en el colegio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡De verdad lo odio! ¡Odio demasiado a esa perra! ¡Odio demasiado a la profe! ¡Odio a la perra! ¡Odio! 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 ¡Por ahí debe andar, weón! Y necesito espila el mío ¿Odio pa' la izquierda o pa' la derecha? ¡Ya me voy a meter pa' la derecha! ¡Me voy a meter pa' la derecha! ¡Pa' la derecha todo está bien! ¡Todo sale bien pa' la derecha! ¡Todo sale bien pa' la izquierda! ¡Ah! ¡Hasta cerrar esta mierda! Bueno, ni tan bien, entonces Creo que es pa' allá Pero, yo voy a revisar mi perímetro Voy a revisar mi beta Porque si consigo unas baterías por ahí Dajo la mesa, ¿no? No es la madre, weón No es la madre, weón ¡Ey! 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 Te vi Te vi Dame esa mierda ¿Qué? Bueno Ok Sí, va Sí, va Aquí no hay nada Vamos para allá Preparen el culo Prepárenlo Porque En cualquier momento Vamos a empezar a correr como locas Del profesor ¡Profe! ¡Ese es Mariqueras Profe! El Yisú Jesucristo El Mesías El de la vieja era Porque yo soy el de la nueva Dame ese vendaje Pa' las heridas ¡Ay! Vi algo por aquí No Ok Jesucristo Mi guía El hombre que guía mis pasos Con el nada me faltará No me lances esa mierda Yo solamente estoy revisando Todos los lugares Para decir Consigo una pila, weón Ya cuadré una Pero tú sabes Otra más Nunca está de más Otra más Nunca está de más Otra más Nunca está de más ¡Shit! Para otro lado Marico, no Cuando haces esa mierda Es que el licho anda cerca, weón Fuck Déjenme en paz Esta música me tiene tenso, weón Pa' qué carajo me metí aquí Si aquí no hay nada Tengo que mover algo acá No jodas Marico, odio el colegio, weón Lo odio demasiado ¿Será que tengo que mover esta vaina? Ah, pero ¿a qué la vas a mover? A ver si no hay nada No hay ni siquiera un techo Una vaina rara Mira, háblenme De panas Estoy nervioso, ¿ok? No sé si se dieron cuenta No quiero No quiero que haya un silencio Entre tú y yo Todo incómodo Marico, ¿pa' dónde carajo Tengo que ir, pues? ¿Sabes con esta silla? Ah, mire la computadora Qué huevón, chamo Usar Jessica se ha unido a la conversación Eh, Jessica, ¿estás ahí? Jessica Hola Funciona Es extraño Puedo verte ahí escribiéndome Dale la vuelta Ay, no Cabroncita Marico Se me puso la piel de gallina ¿Por qué carajo me volteé así de rápido? Jessica Sucia Y todavía no puedo entrar acá Marico Ahora tengo que empezar a revisar computadoras y tal Marico, no No, 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 no Jessica A veces se lanza unas de diabla Que no me las vacilo Coño, todavía no puedo entrar aquí Qué huevo Epa Ah Pensé que había otra computadora por ahí prendida ¿Y entonces el mío? Ey, creo que hay una pila por aquí Hay algo por aquí Ah, parece que no hay nada Estoy alucinando, señores Marico, no sé qué hacer Así mismo te lo digo Así mormi te lo digo Ah, aquí hay otra computadora Tengo que empezar a revisar computadoras ¿Ves? Ah, me graba Recarga Ajá Vamos a ver Dale la vuelta Puedo verte Blake against the machine Que era eso que tenías en la pantalla La ventana que cerraste al... Nada, estaba pasando el rato sin más Todavía no entiendo cómo funciona el ordenador este Si necesita ayuda avísame Link te está saludando Espera ¿What? Comunidad de apoyo a esperanza de erosiones para católicos del primer vencioso ¿Quién tiene el control? Por Ice Cream, You Scream 7 de diciembre de 1960 y pico Mi marido dice que todo ocurre por un motivo y que Dios tiene un plan Pero también dice que tienes que buscarte tu propia suerte Si quieres algo tendrás que cambiar cosas en tu camino para hacerlo realidad No quiero decirle que se está contradiciendo Porque no le gusta oír que se equivoca Y a veces me levanta la mano Siento al mismo tiempo que no tengo ningún control de la situación y que es culpa mía Como uno de los peores de los mundos Blah, blah Por Jessica En ocasiones yo también me siento así, en muchas ocasiones ¿Eres adulta? Tengo casi 50 años Me supongo que es absurdo que una mujer adulta se preocupe así Creo que ni tan Que ni siquiera tendría que estar aquí No es absurdo Tan solo tendrías que saber ¿Qué haces que tu marido te levanta la mano y te asaño? ¿Es lícito llamar a la policía cuando se trata de tu familia? Oh cielo, cuánto lo siento No, ay no ¿Por qué no hablas con otros profesores? ¿Por qué no quieres? De hecho me quiere violar Graba esa mierda Coño, graba esa mierda Quédate pegado a la pared, weón Mientras te quedas pegado a la pared Nadie te puede meter la lengua en el culo Eso es importante Recuerden eso Ok Ah mira, ya se abrió esto Ya se abrió esto Yo voy a correr Yo voy a correr Que lo mame el profesor Está bloqueado ¿Esto es la piscina otra vez? Verga, sí Ay no, regresemos a este punto Jessica, déjate el mamagüeteo de pana, weón ¿Será que hay algo allá abajo? Marico, no Bueno, yo voy a correr Salía No, está cerrada esta mierda Oh Mira, mira la diablita, weón Voy por ti, mamagüea No estoy solo Marico, no quiero, no quiero Basta, basta Quiero salir del colegio Quiero salir de esta mierda, weón Por ahí está la loca esa, weón No la soporto El profesor ese de mierda Que me quiere meter la lengua en el culo No lo soporto, marico, ¿qué? ¿Otra vez aquí? Esto no está bien Esto no está nada bien ¡Ascoño! Vamos entonces para el otro lado Ok, ya por este lado no tenemos nada que hacer O sea que tengo que volver por este lado Ah, esto no está abierto Otra nota Help me Súper obvio Antes de moverme Aquí Batería A simple vista Ninguna Ok No puedo salir por aquí No puedo salir por aquí Es por aquí ¿Por qué? ¿Dónde vine? Este es el baño de niña Por allá vine Ay, chamo, no Quiero salir de esta mierda Marico, estoy demasiado tenso Porque no sé qué hacer Y me pongo nervioso Que la mierda se me vaya a salir En cualquier momento, weón ¿Qué es eso? Ah, juré que había visto a alguien por ahí Marico, ¿cuál de estos dos perros Será el violador? Yo digo que es este, weón Tiene toda la pinta, ¿ah? Tiene que ser ese bichito Espera, por aquí arriba, weón No tiene nada Estas son las gradas Ah, mira, era por aquí, weón Coño, acabo de revisar Tenía que bajar, weón No lo había pillado Bueno, aquí estamos Ya que carajo Vamos a bajar, pues Salida F*** yeah ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Sube! ¡Ahí viene la loca! ¡Ahí viene la loca! ¡Ahí viene la loca! ¡What the fuck! ¡Holy shit! ¡Holy shit, bitch! ¡Holy shit, bitch! Marico, no No me digas que me Ya no viene, no Ya no viene Marico, es un putazo, weón Así mismo te lo digo Es un putazo Verga, está bloqueado No, weón Tengo que volver a dar la vuelta por aquí No, 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 no quiero Me... ¡Uuuu! 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 Marico, me metió la lengua Lo vi todo Ya Ya No importa Salimos de aquí Mamagüevo, weón Fastidioso Lo odio, weón Odio su lengua Odio que me quiera meterle tanto la lengua, weón ¡Uuuu! ¡Qué carajo! ¡Uuuu! No sé si salir Salimos Bueno, vamos a salir Uno Dos Tres Ok Ok, ok, ok Ok ¿Qué es eso? ¿Es una hoja? Ah, no, es un cristal Eso no sirve de nada, Christopher Es un cristal Los cristales no sirven de nada Sirven para que te veas reflejado Este pan está muerto Capítulo 12 Y al final del templo Bla, 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 bla Si lo quieren leer Ya saben Póngale pausa Póngale pausa Y voy a seguir para allá No, 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 no No, 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 no Marigo, que ladilla Esta mierda está cerrada, weón Y entonces Ah, y batería Dame esa mierda Ocultarse No hay necesidad ahorita ¿O sí? No No hay necesidad ahorita ¿Es capaz por aquí? Ah, sí, mira Por favor, que no pase nada, loco Maripo, no No, no Ya, el bicho va a venir para acá Sí Maripo, salte ¿Esto para qué estás haciendo? ¿Esto para qué estás haciendo? Maripo, ocultate más rápido el mío Ok, va a abrir la puerta Gracias, menor Te la comiste Ahora lárgate Pero no para allá adentro, cabrón Ya va Ah, ok, es una cadena Pensé que el bicho había otro por allá Si salgo Y me persigue Tendría que meterme por aquí Y correr Y eso no luce nada bien Ay, bueno, vamos a darle ¡Oh! ¡Mira, no! Maripo, sube Sabe, sube, sube No, 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 no Métete, métete, métete Salió de donde No me lo esperaba, huevón ¿Por qué hace eso? Esos son huequitos de barrio No está aquí arriba No Alicio como que es ciego, huevón Me va a salir Ah, coño de la madre Coño de la madre Ya va No, es por aquí Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va No lo había visto Marico, no Brinca esa mierda ¡Corre, corre, corre! ¡¿Qué?! ¡Está detrás de mí! ¡No te detentas! ¡Corre como mamá! ¡Has corrido en tu vida! ¡Corre! Brinca esa mierda ¡Sube! Brinca esa mierda ¡Sube! ¡Sube! ¡Credito que sube! ¡Está detrás de mí! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Guau! Marico No te quedes pegada ¿Qué pasó? Ok, ya Mame huevo ¡Mame huevo! ¡Interacciona con esa mierda! ¡Interacciona con la mierda esa! ¡Interacciona rápido! ¡Salta! ¡Mátate! 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 Pero ¿por qué no en el colegio? ¿Por qué no en el colegio? El coño de la madre hueón No hubiese interactuado Un coño de su madre Con esa paja Si sabía... No seas marico No seas marico No seas marico Sigue por acá No seas marico No seas marico No seas marico No seas marico Entra por acá Yo sé que está por ahí Yo sé que anda por ahí El puto fantasma Que me quiere violar No marico No No Esa es Jessica Mira Jessica ahí Hueón Se anda ahorcando en todas partes En este colegio Basta carajita Merga Ok Jessica Tenías un club ¿No? Tenías un clubcito Lacra Marico Detuve la grabación Que pendejo Terminé de grabar esa vaina Broder Y pégate a la pared Recuerda que en la pared Nadie te puede meter La lengua en el culo Uh Y tenía otra grabación pendiente Pero es que no la voy a ver Porque ya sé que va a ser Pura mierda en reversa A ver ¿Qué sería Lozano ahorita? Sí Por el otro lado Más por el camino del Jesus El de la vieja era El Jesus El Mesías El de la vieja era Hoy yo soy el de la nueva Marico Ese era el picho Ese era el profe Ese era el profe Ese era nuestro profe ¿Qué es ese marico? Marico Ey Ey ¿Qué es eso? Mierda El Jesus El de la vieja era Se tumbaron Weón Marico Vi una sombra Detrás de mí Ay chamo No seas marico Yo voy en reversa Ok No pasó nada ¿Qué? ¿Se abrió la puerta? No Ah no Sí, se abrió la puerta Sí, se abrió la puerta Vamos coño Corre Corre Christopher No te detengas El bicho anda por ahí Weón Anda por ahí Con la lengua afuera Marico Otra vez Aquí No 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 Es para acá Se fue No quiero No quiero estar aquí Lo odio Lo odio Lo odio Sácame el culo Huevón Sácamelo Sácamelo Y lámelo Lámelo Como nunca le has lamedo el culo a nadie Porque sé que eso es lo que vas pendiente Esta mierda se volvió un laberinto ¿Dónde me van a lamer el culo? No No quiero Uy Lo vi Agarra la pila el mío Agarra la pila el mío Míralo ahí Míralo ahí Devuélvete Christopher Te van a lamer las nalgas Y tú vas a ser pendiente de eso Tú también Uy tú lo disfrutas Pues tú lo disfrutas o no Marico No, 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 no Ay no Se está poniendo lento Esta mierda Me acorrele Y me va a caer a cachetar Oh joda Ok Volvimos a este pedo La loca está ahí Yo me meto por acá Esta vaina se vuelve un laberinto Ok, 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 ok Un, uh Una sabia persona llamada Dumbledore dijo Tengan cuidado de los laberintos Porque Los laberintos la gente se vuelve loca Así que pendiente Perro caliente Ese Dumbledore Si es sabio Marico Coño de la madre Me metí en el mismo lugar Marico Pero que Que inestable soy Psicológicamente Weón Que inestable soy Psicológicamente Weón Coño de la madre No te encierres El bicho está detrás Weón El bicho es una sombra El bicho es un Es un carajo Con mil lenguas El bicho es toda vaina Weón Coño de la madre Weón Pensé que ya había visto El pasillo para llegar allá Coño no Marico Es como que Nunca voy a llegar Creo que ya llegué Si ya llegué Ya llegué Ya llegué Ya llegué Sal de esa mierda Puto Sal 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 Marico Sal Sal Marico Sal 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 Mueve tus nalgas Mueve las nalgas O van a estar Llenas de saliva ¿Para qué carajo me metí aquí? ¡Es coming! ¡Yessica cabrón! ¡No hiciste que se tumbaran toda mierda aquí weón! ¡Es coming! Sigue la luz el mío No le pare Estás drogado Para el coño El pasillo de los Jesus Los Mesías Lo que la vieja era Coño de verdad ¡Yessica! ¡Ayúdame la mía! ¡Yessica! Coño ¿Para qué quita la cámara? ¡Yessica! 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 ¡Ay! ¿Qué hice? Sigue la por aquí Marico Sigue te deslizando Cabroncito ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah! 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 ¿Y se fue? ¡Ah! Manté el pulso para inter... ¿Para interactuar? Bueno, vamos a interactuar con esta mierda pues Ponla ahí Es para allá arriba Ah no es ¿Dónde? Ya va Ah es para allá Es para acá arriba Marico, pero si algo me está agarrando aquí ¿Por qué carajo voy a querer ir para allá? Bueno, no sé Yo agarré esta venda No puedo llevar más vendas Ando full de vendas ¿Y de batería? ¡Name! Bueno, ahorita agarré una ¿Qué carajo? El mío es en la gozadera ¿Verdad? ¿Ok? Marico, corre Me sabe a shit Me sabe a bolas Me sabe a culo Me sabe a toda mierda Yo voy a meterme aquí Y me voy a meter acá ¡Métete acá, coño! Recarga Batería Batería El mío La batería ¿Y ahora? Mal momento para agarrar esa mierda Por allá arriba ¿O hay algo? El mío Estoy perdido Y estoy acorralado Ok No vino nadie Por suerte Por suerte ¿Qué? Andan por ahí Tengo que dar la vuelta Por allá Bueno Vamos Oh Oh ¡Ay! ¡Abre esta mierda! No había visto la puerta Marico, está detrás de mí Está detrás de mí ¿Qué? ¿Qué? Sí, ya sé que tengo que mover esto Pero ¿para dónde? A ver, para acá Marico, múntate Múntate ¿Para dónde? Bueno Cualquiera me estoy montado aquí arriba ¿Será para acá? Marico, estoy nervioso Está allá arriba, weón ¿Están allá arriba? Quédate tranquilo Para acá no van a bajar Pero tengo que mover esta vaina Para algún lado Marico, es que se escucha Como que estoy aquí a mi lado, weón Ya puede Ya puede Dejelo Orgamos, pana Ah, ok Ya pillé 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 Ya me asegurame, weón Marico, brinqué esta mierda Marico, brinqué esta mierda Tú como lo hiciste ahorita Te viste bien marico De pana y marica Como pegaste ese brinco Ya se bajaron Ya se bajaron Ya cayeron Ya cayeron Ya cayeron Ya cayeron Mótate, mótate Hola Hola, chao Marico, corre Corre, Cristo Corre Que buena Me caí No sé dónde estoy, weón Así no te lo digo Coño, la madre No Dale, cógeme Ok Ponen desde aquí Por lo menos Va a ver, pa' dónde 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 Pa' allá No, marico No era para allá, weón ¿Qué estoy haciendo, weón? Ya Ah, no Se era para acá Pero tenía que meterme por aquí abajo Eso era todo ¡Párate! Marico Marico, pase de leche Ay, coño de la madre No jodas Marico, dio las persecuciones estas de carajo, de pana Lánzate Agáchate Levántate Levántate Sube Corre Mete pa' acá Marico, el mío Sigue corriendo Sigue corriendo Camina Ok Camina Camina derecho, weón Marico, yo estaría pasando esta mierda, brinco ¿Qué? Marico, no Vino un bicho por aquí Vino un bicho por aquí Vino un bicho por aquí Vino un bicho de todo el lado Ah, ah Ah Jessica Ah Jessica Marico, el tipo, weón Corre Christopher No Era para acá Cierra Cierra esa mierda Chúpalo Uy Para acá Marico, pero este man Sabrá abrir puertas Sabrá meter lengua Sabrá matar las carajitas Joder Vámonos pues Ya, corre No le parezbo a las puertas Corre esa mierda Está cerrado o corre Está cerrado o corre Corre más rápido Muy bien Muy bien No le parezbo a la Marico Me tengo que meter aquí y tal Marico, la cagué Escóndete Creo que la cagué Ah, no Creepy Sí ¿Qué? Sí Oh O o O O O O O Estás jodiendo weón Una vez que estemos metidos en esa mierda Nos movemos hacia los otros lugares Esto no puede entrar para acá, no Ok Métete Cierra Agáchate Es que ni siquiera veo por donde viene Ok, tengo que escucharlo Marico, no puede cambiar la gorra, grito Marico, marico, marico Marico, 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 marico Marico, marico, marico Marico, 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 marico Marico, marico, marico Jessica, me sale a culo que ya estás muerta ahí el de para si no te lo digo mamaloooo mamaloooooo esta bloqueado tu me estás abriendo el mio ok ya me vio ya me vio corre marico me cague paca no es hijo de puta corre marico corre no te detengas carajo pa abajo no es jessica no me vas a hacer nada abre esta mierda ahhh sueltame tu me estas subiendo me agarro de pana me agarro de pana osea abri la puerta abri la puerta quitate jessica marico abre la puerta ay chamo marico pasamos esta parte del colegio y lo dejamos hasta aqui porque ya me estoy arrechando y me esta doliendo la cabeza no agarra para la derecha agarra para la izquierda tu no eres malo tu no eres malo solo confuso tu no eres malo ok 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 ah no yo nunca le oño lo tendrá para la derecha Ay, la ventana Bello, pues ¿Marico, es en serio? Ah, ok, ya, es por aquí ¡SALTE DE ESA MIERDA! Vámonos, de vuelta a la realidad Coño, sí Déjame terminar esto en un lugar seguro Ahora para otro lado ¡Carajo, el mío! ¡Qué intenso es ese bicho, huevón! No, 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 no De verdad De verdad Yo voy a dejarlo hasta acá Por este episodio, men ¡Chamo, no! Tú ves que si todos los juguetes De mi escritorio Con el poco de bringo y guayazo Que lancé en este episodio, men Es que las persecuciones están intensas Vamos a estar claro, men ¡Chamo! Bueno, si les ha gustado este video Recuerden darle like Dejar su fin en la sección de comentarios Y nos vemos en el próximo video de Outlast 2 Recuerden compartir este video con sus panas Para que también apreten las nalgas Hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!